muy buenas y yo muy buenas y ya bienvenidos a un nuevo vídeo de clubes pro del fifa 18 como ya sabéis bajamos a tercera de nuevo nuestra primera experiencia de segunda así que os traigo de nuevo solamente goles no jugar solamente goles de todo lo que fue la temporada de tercera división nada más bajar en la experiencia que tuvimos en segunda de apenas marcar goles aunque siempre superáramos la estadística en cada partido pues la verdad que nos golearon y bajamos no así que veamos qué es lo que pasó a la siguiente temporada la jugamos solamente cristian y yo y éste fue el primer partido y Gracias por ver el video. Nos remontan un 0-2 pero logramos meter dos goles al final tras una buena jugada de Cristian y otro gol mío que hicieron la primera victoria para nosotros. Para el segundo partido quedamos empate. Y la dinámica va a seguir siendo la misma. Los puntos, número de partidos y número de estadística. ¡Gracias! Y en el tercer partido nos encontramos con un nuevo empate. Ahí tuvieron la última ocasión pero seguíamos invictos. ¡Gracias! 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 Ahí sin portero a la contra pues llega el 3-0 la segunda victoria en la temporada y se nos ponía bastante de cada para al menos permanecer y no bajar a cuarta después del palo que nos llevamos en segunda. Y en el quinto partido logramos la tercera victoria. Llegábamos al ecuador de la temporada, estábamos a un punto de la permanencia y teníamos que conseguir 7 puntos de 15 para al menos ascender. ¡Gracias! 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 Y un nuevo empate para el sexto partido, permanencia conseguida. Lograremos ascender, lo lograremos hacer de manera invicta. ¡Gracias! 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 final hacemos una pared con el palo y conseguimos llevando la victoria 15 puntos sólo necesitábamos 3 en 9 puntos posibles porque quedaban aún tres partidos por jugar ese gol se merece un like yo no digo nada y quedamos empate a falta de dos partidos en este noveno partido nos ponemos ganando 2 a 0 parecía que estaba todo hecho pero se juntó un poco la cosa nos empatan a 2 y nos vamos así al décimo y último partido de la temporada después de no perder ni un solo partido de 9 aún no teníamos el ascenso asegurado así que por lo menos teníamos que seguir la dinámica hasta ahora no perder con el empate nos valía y volvíamos a segunda e íbamos a intentar hacer una mejor temporada de la primera que hicimos aquí nuestra máquina hace un penalti y nos complica el partido pero ahí va a aparecer una derecha que lo empataba conseguíamos el empate conseguíamos el ascenso a segunda de primeras de nuevo y a ver qué tal va esta vez dale a like si te ha gustado comparte si quieres suscríbete para no perderte más vídeos y hasta el próximo vídeo chao suscríbete al canal de la nie suscríbete al canal de la nie suscríbete al canal de la nie